Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing. Bueno, el paquete es de Fire and Fable, los dejaré aquí abajo en la cajita de descripción su página web. Y es que son unas velitas. A ver si soy a abrirlo. Ya sabéis que yo esto de los paquetes no se me va muy bien. Y bueno, viene así preparado. Dice, abre la caja y enciende la magia, disfruta de tu pedido. Vamos a abrirlo. Y bueno, vais a verlo antes que yo. Así preparado. Bueno, se ha caído esta piruleta que viene. Viene también una chapita. Buxer Magic. A ver si soy. Y bueno, me pedí cuatro velitas. Vienen todas así envueltas. Por una parte, el espectro Patronum. Que dice que es salvia, hierbabuena, fresca y magia. El encantamiento solo funcionará si te concentras con todas tus fuerzas en un recuerdo de mucha alegría. Dicen que brille la oscuridad. Sería así. Y huele muy fresco, muy herbal. Veis la siguiente. Es la de Nevermore. De Esgar Arampoé. De relatos de terror. Dice, dime, dime, te imploro. Y el cuervo dijo, nunca más. Bien, así. Esta me huele como a jengibre. Sí, huele como a jengibre. Luego la de Tolkien. Que dice, madera de sándalo y almizcle. Dicen que no todos los que vagan están perdidos. Bien, así. Este me huele muchísimo a madera. Pero muchísimo a madera. Y por último, una vela que se estaba acabando. Que me decidí a pedirla. Es la famosa del Grinch. Que es de abeto y dulces navideños. Y dice, sí, sí, claro. Juh, juh, juh. Y todo eso. Es así. Y esta huele muchísimo a dulce. A galletas. Me encantan. Y bueno, hasta aquí el pedido. Como siempre, espero que os guste el vídeo. Le deis a me gusta. Suscribís a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.